Soy Escobar Cuando estoy viviendo en ese apartamento llega el inicio del mundial de Italia 90 recibo una llamada donde me piden el favor de que tenga a disposición dinero que saque dinero que va a llegar el señor bueno me voy a reservar ese nombre para que lo diga directamente Tony Perejón no lo quiero decir para que llegue el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria con todo su grupo de acompañantes les voy a pedir a la gente del chat yo no lo estoy mirando en este momento y estoy contándole la historia me voy a centrar en esta historia para poder ser lo más directo y concreto posible para que ustedes conozcan un poco esa historia para que sepan cuál es la persona con la que vamos a empezar a ser directos que recoja dinero que esté pendiente que va a llegar el hijo de Pablo perfecto me toca a mí empezar a hacer todo el proceso empezar a sacar francos suizos tener el dinero a disposición del señor Juan Pablo Escobar bueno no era ni siquiera Juan Pablo Escobar pero es que me voy a quedar callado sería muy bueno que hicieran esa verificación de documentos falsificados y todo eso y después contaré la historia como se ufanaba sacaba pecho yo mismo fui el que hice yo conseguí quien me los hiciera y toda esta cuestión entonces me llaman y yo activo todo el proceso de sacar el dinero o tener el dinero sacamos el dinero llega el hijo de Pablo Escobar a Europa nos fuimos de paseo a Cranes Montana ese fue el no perdón nos fuimos de paseo a Cermat nos fuimos a pasear a Cermat estuvimos en Cermat bajamos de Cermat llegamos a Lausanne ellos se meten a un hotel lógicamente yo conociendo Suiza les hago las recomendaciones miren no es normal que una un grupo de personas tan grande como ustedes llegue a un hotel acostarse a dormir se levanten a las 3 de la tarde y se vayan a almorzar y después regresen otra vez acostarse en como si nada fueron sobre todo hoteles de altísimo costo no era normal y ahí les llega la primera vez la policía a ellos me cuenta mi pita que les había caído la policía y yo le digo hermano si no lo cuenta Juan Pablo yo ya les he dicho a ustedes como es que se maneja aquí la situación no puede ser como ustedes lo hacen esto no debe manejarse así vamos a tener problemas todos porque se van a dar cuenta quienes son los que están acá íbamos a tener inconvenientes donde llegaba este muchacho siempre se convertía en una porquería la estadía empieza el mundial de Italia 90 yo ya les había recomendado que se fueran de Suiza ellos se van coordinamos para encontrarnos y cuando eso no es como hoy que usted toma un celular y hace las llamadas por un celular recibe un whatsapp en ese entonces era totalmente diferente era por teléfono fijos más fácil la interceptación pero cuadramos todos pero cuadramos todos el encontrarnos en Milano Milano e incluso me piden el favor de que me vaya con Lucho que nos vayamos y que nos encontremos en Milano bueno yo coordino la ida hacia el paseo de ellos de Europa que todo el paseo que realizaron con mi tutor con Duno Caspar que fue la persona que nos abrió las puertas para nosotros poder vivir en Suiza una persona que llevo en mi corazón que recuerdo con total o sea es como si fuera mi padre allá porque se se dedicó a hacer lo que podía y no podía por nosotros sin tener ningún ningún tipo de vínculo laboral con nosotros él era el dueño de Limousin Service en Zurich y se dedicaba por ende a transportar la gente a llevarlos a hacer turismo y aquí viene el primer problema ellos arrancan para Milano yo me voy con Lucho para Milano Duno Caspar estaba haciéndoles todo el recorrido llevándolas a todas partes estuvo con ellos en Alemania en Francia en Italia en España en Bélgica estuvo por toda Europa recorriendo Duno Caspar como traductor como persona encargada de conseguirle los hoteles como persona encargada de hacerles el paseo porque él pensaba que ellos iban a pasear de una manera más tranquila más calmada que pudieran estar de una muy buena manera allá que puedan vivir con tranquilidad y con paz vamos al primer partido que si no estoy mal ahí es donde yo llego con Lucho yo tenía un Porsche 944 en ese entonces nos fuimos desde Lausanne hasta desde Montreux hasta Milano y cuando llegamos a Milano al otro día jugaba Argentina Camerún si no estoy malo y si no estoy mal y si no estoy mal también quedaron 1-0 ganando Camerún si alguien me colabora con Italia 90 y esta información que les estoy entregando pues para para poder corroborar lo que estoy diciendo y digo quedaron 1-0 porque recuerdo haber hecho una fotografía cuando el balón apenas está cruzando la arquería o sea cuando está entrando ese primer gol y recuerdo también que Maradona fue y le hizo con el dedo al árbitro le pegó así con el dedo y el árbitro se volteó como con rabia porque le estaban haciendo así y cuando vio que era Maradona cambió su agresividad como estaba volteando como con la rabia que estaba volteando por como le estaban haciendo Soy Escobar con la rabia Gracias.